luces cámara y acción el teatro de la ciudad será remodelado en dos etapas más para competir con los más modernos de la ciudad a fin de atraer puestas en escena y producciones de primer nivel comentó juan antonio cruz moctezuma jefe de departamento del teatro de la ciudad el segundo proyecto va a ser este equipamiento mejorar nuestro sistema de iluminación con nuestro sistema de audio y hasta el proyecto ya se está trabajando ya no están dando los vistos buenos yo espero que en tres etapas este teatro sea el mejor de la ciudad en este sentido julio césar sánchez técnico en audio e iluminación del teatro detalló que la tramoya ahora cuenta con barras motorizadas que soportan una tonelada por cada una y bueno pues viene a dar muchos beneficios de esta remodelación en este caso se instalaron cuatro barras motorizadas siete contrapesadas y diez manuales obviamente el trabajo es menos facilita por supuesto a los tramoyistas que en este caso hacen toda la magia de los cambios de telones la zona de camerinos que contaba con nueve muy pequeños se remodeló para contar con tres de ellos dos colectivos y uno individual que cuentan con baño y mobiliario nuevo no anteriormente era un diseño de camerinos que tampoco ya era funcional y estaban muy descuidados y se hizo un espacio mucho más digno para los actores la inversión de esta primera etapa fue de ocho millones 900 mil pesos mayor parte destinado a la tramoya que cuenta con una mecanización especializada con imágenes de adrián rodríguez informó para puebla noticias fernando mendoza